Beliza, Beliza, la voz cristalina de Pilcomayo, canta con todas las canciones de la orquesta Vuelve, retorna al escenario, mi engreída, la única Mátame de hambre pero no de sed Isabel Plazo Cuando lo sentimos, pero lo que más te gustaba Roberto, aquí está Roberto Torres Adelante Meli Claro que sí mi Juancito, este homenaje póstumo para el señor Roberto Torres Córdoba Homenaje de sus padres Dionisio Torres y Emilia Córdoba Este lindo tema, la orquesta, la orquesta que me va a acompañar El día en que me muera, ya está contratada, cancelada y bien pagada Vamos, perciarán la orquesta La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada Lo que está que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada Llora No te preocupes, mi amor, si a mí no está No vienes a verte ¿Para qué vas al venir si tú nunca me has querido? Te salvarás el papel de llorar Hipocríticamente Dijendo a nosotros que me amas ¿Para qué llanto? ¿Para qué flores? ¿Para qué flores? ¿Para qué flores? Si en vida no le diste nada Y de muerta Y de muerta Y de muerta Para que ella sirve El sol, el sol, el sol ¿Dónde estarás, Miguelito? La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo No te preocupes, mi amor, si a mí no está No vienes a verte ¿Para qué vas al venir si tú nunca me has querido? Te salvarás el papel de llorar Hipocríticamente Dijendo a unos y a otros Que me amas Si serán de ti Llora, llora Adelita Taxa Así es la vida Urra, urra, urra Llora, llora, llora Cántame Elisa del Perú Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que cuide mi tumba Entre copas e invenciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cemeterio Para que cuide mi tumba Entre copas e invenciones Hemos cerrado el compromiso Vamos Juancito Cáceres Llora, llora Amigalito Que sea la vida Luz Urra, urra, urra Gracias Los padres Dionisio Torres y Emilia Córdoba Canario Televisión ¡Claro! Música 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Santiago, Santiago, nos vamos! ¡Homenaje póstumo para el señor Roberto Torres de Córdoba! ¡De parte de sus papitos, Dionisio Torres, Emilia Córdoba! ¡Escucha! Desamores, vengan mi vida, ya lo he hecho, ya lo he votado Porque no soy juguete de nadie, para que se burlete mi cariño Desamores, vengan mi vida, ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he votado Porque no soy juguete de nadie, para que se burlen de mi cariño Al primero, por ser mentiroso, al segundo, por ser llorado Al tercero, por ser mentiroso, en la puerta de su casa lo he dejado ¡Dando la vuelta! ¡Unita más, otra y da más, más Dios! Desamores, vengan mi vida, ya lo he hecho, ya lo he hecho, ya lo he votado Porque no soy juguete de nadie, para que se burlen de mi cariño Al primero, por ser mentiroso, al segundo, por ser gracioso Al tercero, por ser mentiroso, en la puerta de su casa lo he dejado Y los hombres que creen machitos absurdos, como ellos fueran tan importantes Conmigo, te equivocaste por jugador, sigue tu caminito por donde quieras Y los hombres que creen machitos absurdos, como ellos fueran tan importantes Conmigo, te equivocaste por jugador, sigue tu caminito por donde quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!